Señor Presidenta, la expropiación de la facultad exclusiva del Presidente de la República es algo que no podemos tolerar aquí. Esta fue el mundo al revés. Burlas, insultos y ataques constantes. Eso es lo que se está haciendo en contra del diputado independiente, ex partido republicano y también candidato presidencial Johannes Kaiser a lo largo del Congreso. Y algo ha ocurrido en los últimos días y que se está dando realmente desde hace un buen tiempo. Porque ¿qué fue lo que pasó? Que recientemente en las últimas horas al interior del Congreso, en medio de sus quejas de que están tratando de pasarse por encima de la Constitución los congresistas del oficialismo, incluso pasando por sobre las facultades presidenciales de un presidente que es de su sector, bueno, en medio de todo eso, la Presidente de la Cámara de Diputados y militante del Partido Comunista, Carol Cariola, que hace poco que ahí se trató de destituir de su cargo, también dijo unos comentarios no muy corteses luego del discurso que dio Kaiser en el punto, que son de entorno más bien burlesco y que vamos a ver que es simplemente el episodio más reciente de burlas, ataques e intentos justamente de bajar la figura de Kaiser. El Partido Socialista parece estar fuera del gobierno. Gran parte de los parlamentarios aquí son parlamentarios del gobierno. No tiene ningún tipo de relación con el gobierno. Señora Presidenta, la expropiación de las facultades exclusivas del presidente de la República es algo que no podemos tolerar aquí. Y si tiene que ser la oposición la que defienda los derechos constitucionales del presidente, la oposición lo hará. Muchísimas gracias, señora Presidenta. En votación. Claro, ¿no? El mundo al revés. Ahora, esos respetos tan absolutistas con el tema de la constitucionalidad tampoco me parece que sean tan importantes. Creo que es más importante empujar normativas que son correctas, además de decir, presidente tiene la facultad única. Por último, igual siempre se pueden hacer maniobras legales para hacerlo, con reformas constitucionales, etcétera. Pero ahí se nota que hay un desprecio, ¿no? Con el tema de Kaiser, particularmente de Cariola, y no es único, sino que es de varios de su sector. Es cosa de recordar, por ejemplo, que hace ya varios días había el hecho donde figura incluso de la derecha, o de la llamada derecha, ¿no? Particularmente figuras como Olivera, Erika Olivera, que es diputada que llegó de parte de Renovación Nacional y Chile Vamos, y ahora es parte de Amarillo, salió a insultar y atacar a Kaiser constantemente por su intento de sacar del cargo Karol Cariola, que parece que es legítimo tomando en cuenta que ella es parte de un partido político con una ideología totalitaria, colectivista y de cráter genocida a nivel mundial. Querían hacer una lucha constante en contra de ellos, de los comunistas, como también de los fascistas, por ser ideologías que son anti-humanas, peligrosas para la humanidad. Bueno, le atacó y le insultó, fue bastante agresivo con él en ese momento, y simultáneamente, también, hace un par de días, él tuvo enfrentamientos, también en el Congreso, con Schneider, dentro de lo que es la bancada frente amplista, porque lo llamó diputado en vez de diputada, porque, bueno, Schneider nació hombre y ahora se autopersigue como mujer, y se ofendió bastante, incluso llegando a golpear la mesa, y bien burlesco, ¿no? Y cuando se le preguntó si se podía perseguir la opinión de la mano de esta legislación, efectivamente, por el tema de la discriminación, el Ejecutivo dijo que sí. Entonces, cuando nosotros estamos confrontados aquí con una legislación bastante amplia, que implica, entre otras cosas, considerar opiniones como daño, es decir, perseguir opiniones en razón de un supuesto daño que se hace al receptor de la opinión. Entonces, nos estamos metiendo en un tema bastante complejo, porque solamente ciertas opiniones van a ser legítimas, y yo sé que usted se ríe, diputado Schneider, como usted quiera. Yo sé que usted se ríe. No, sí, no soy el único. No, sí, no, aquí yo todavía tengo derecho a decir las cosas como las veo. De acuerdo. Eso, bueno, en materia de idioma, entonces. ¿Qué cosa es una grosería? No, de acuerdo con la Real Academia. Entonces, estoy tratando de plantear una cosa. Usted puede tener legítimamente visiones distintas en esta materia. Yo puedo creer, y tengo todo el derecho a creer, que una persona en razón de su autopercepción no se transforma en aquello en lo cual se percibe, y puedo también perseguir una legislación, señora presidenta, que vaya de la mano de esa lógica. Y puedo proponer también al votante una legislación o una política que vaya de la mano de esa lógica, de la lógica binaria, anticuada, patriarcal, como le gusta. ¿Por qué? Porque es mi derecho como hombre libre. Pero si usted va a empezar, a través de la legislación, a reprimir el discurso político, planteando que el discurso político es discriminatorio, entonces lo que está haciendo no es proteger derechos, lo que está haciendo es proteger intereses políticos. No me quiero quedar ni en la provocación ni en la beligerancia. No creo que acá se esté desnaturalizando ni el proyecto, ni se esté generando una doble sanción. Eso, presidenta, yo no voy a caer en las provocaciones de la diputada acá, y se lo diputado como quiera, sino que más bien quiero decir que hay una propuesta de la oposición que me parece plausible, porque la verdad yo no quiero convertir esto en una polémica personal y aburrida. Eso, me parece que la propuesta tiene un punto interesante, pero me parece que no hay que pasarse de roscas con los argumentos tampoco. Eso, presidenta. Ojalá podamos llegar a un acuerdo y avanzar de consenso, sobre todo a los diputados de oposición, que sí, aquí está. Ahí presento una redacción que abarca eso. Ojalá, sobre todo a los diputados que han estado disponibles a llegar a acuerdos, podamos encontrar un punto medio. Eso, presidenta. Aquí lo que se está haciendo es faltar al respeto en uno y en otro caso. Por lo tanto, esto se corta en este minuto y seguimos con la palabra del diputado Kaiser. Por lo demás, nadie me ha preguntado, señora presidenta, cómo me percibo. Segundo, es decir, todavía, y me puedo poner creativo y líquido, como dicen por ahí. Pero la verdad, señora presidenta, la verdad se ha dicho. Es que aquí no hay respeto por personas que todavía no conocemos, pero que son ciudadanos chilenos o extranjeros residentes de nuestro país sometidos a nuestra ley y que sean entonces perseguidos con esta legislación. Cuando hablan de faltas de respeto, yo les digo que no hay peor falta de respeto que la de pasar una legislación que viola derechos fundamentales de nuestros conciudadanos. Y nosotros lo estamos haciendo aquí de la mano de posturas absolutamente maximalistas también del Ejecutivo. Yo creo que el derecho y la política son formas de institucionalizar el conflicto precisamente para perseguir la paz. No para negar los conflictos, sino para sustraer la vía de resolución de conflictos de la violencia, de la guerra, del escrache, etcétera, etcétera. Y creo que esta norma, y muchas de las otras normas que hemos puesto en este proyecto de ley, precisamente le dan una vía institucional a problemas que hoy día se resuelven por vías extrainstitucionales. Acá hay una vía institucional para canalizar estas cosas. No, una vía institucional para resolver un conflicto. Diputada Caiced. Eso es todo, Presidenta. Voy a amonestar al diputado y a la diputada. Sí, usted acaba de llamar a los diputados. Acaba de hacerlo. Por lo mismo, estoy llamando al orden a los dos. Diputada Schneider, por favor. ¿Sabe qué? Amonestación a los dos diputados, por favor. Entonces, ven que hay un cierto patrón. Ahora, es completamente legítimo observar que uno no considere, y no quiera tampoco respetar el hecho de ver que una persona que nació de un cierto sexo se autopercebe otra cosa. No tienes por qué querer hacerle la razón en eso. Una cosa es tema de respeto del día a día, que tal vez lo dices por un tema de respeto, pero la realidad biológica es una, ¿no? Tú naciste de una forma, y bueno, no que a otro. Uno se muere así también, ¿no? Otras cosas son las autopercepciones. Yo creo que soy esto, que soy una zanahoria, un árbol, hombre, mujer. Pero uno no hace lo que es, ¿no? Y la realidad biológica es una. Incluso los test médicos que uno a veces tiene que hacerse por temas de edad demuestran eso. Por más que uno se pinte de cierta manera, se opere de cierta manera, se hormona de cierta manera, bueno, el examen de próstata va a tener que hacer lugar por temas biológicos. Lo mismo que muchas veces hay, por ejemplo, cánceres uterinos que se van a dar, por ejemplo, en mujeres, más allá de que se autoperciban otras cosas. Hay temas que son biológicos, ¿no? Entonces, una posición que tiene que ver con la biología, que me parece que es razonable. La otra es el tema del trato directo, que tiene un tema, por supuesto, más de cortesía. Pero se nota que lo están atacando más de manera constante. Ahora la pregunta es por qué. Y todo tiene que ver, por supuesto, por la elección presidencial. Porque si no fuera relevante, Kaiser, no lo estarían atacando demasiado. Y eso tiene que ver con que en las últimas encuestas que han salido, en las que se muestra que Bachelet ha crecido bastante en los mismos programas anteriores, bueno, la única figura de la derecha que está creciendo de manera constante es Johannes Kaiser y con un crecimiento razonable, tanto así que según las distintas encuestas de aquí a la presidencial, que igual faltan varios meses, si Kaiser sigue creciendo a este punto, no sería raro que pueda llegar, por ejemplo, un 10% o 12% de apoyo, llegando incluso más allá de lo que casa con su primera candidatura presidencial. Y si le da bien en los debates, quien sabe, puede escalar más. Pero es un buen piso. Está creciendo. Mientras que otras figuras están o estancados o desplomándose. Matei ha llevado un buen tiempo que creció, después ha ido bajando y está media estancada. Y por otro lado, Kass está en franca decadencia con caídas constantes de popularidad. Y eso nos lleva al otro punto, porque en medio de todos estos ataques a Kaiser, hemos visto que Kass lo tiene un poco ignorado, ¿no? Pero hace poco hizo noticia porque se descontroló de manera igual bastante poco profesional y de manera bien sospechosa tienen algunos, porque en un programa de lo más normal le preguntaron algo que es bien razonable. Oye, mira, llevas 8 años intentando ser candidato presidencial, haciendo campaña y no trabajando en el mundo privado y tampoco en el Estado. Entonces le preguntaron, tienes varios hijos, los mandas a la universidad, tienes un costo de vida alto. ¿Cómo mantienes todo eso? ¿Dónde sale la plata? Que me parece que es razonable, y especialmente en todos los casos de corrupción y de maneras con dineros indebidos, preguntar eso, ¿no? Y Kass con todo eso se descontroló. Tres hijos, yo tengo cuatro, yo saco las cuentas. ¿Cómo recauda? ¿De qué vive José Antonio acá? ¿Tiene un sueldo en el partido? ¿Trabaja? ¿Tiene empresa? Sí. Cuéntanos, ¿cómo usted tiene un sueldo a fin de mes? Usted puede meterse a mi declaración de patrimonio y va a conocerlo. Pero cuéntanos, cuéntanos. Bueno, díganme usted, ¿cuánto gana usted? ¿Yo? Sí. Lo suficiente. ¿Cuánto? Pero díganme, si para qué va a ocultar los datos. Yo le estoy preguntando cuánto gana. No, pero yo también le podría preguntar. Yo, por ejemplo, yo te decía, yo tengo un sueldo todos los meses de la empresa que es de mi señora. ¿Ah, y por qué es de esa señora? Porque es de mi señora. Ella es la gran jefa, entonces ella me paga mi sueldo. Y yo todos los meses cobro mi sueldo. ¿Y quién trabaja usted para su... ¿Quién sueldo? Yo dirijo un medio de comunicación. ¿Y la señora es la dueña? Y trabajo... No. ¿Cómo sí debe ser la dueña? El 99% es de ella y el 1% es mío. Entonces, ¿ve que es complejo entrar en estos temas? Porque yo le decía, ¿dónde está la oficina de la señora? ¿Ah, está aquí? Sí, por supuesto, tenemos dos pisos más arriba. Ah, bueno, vamos a hablar después. Ella lleva la finanza. Pero le entrevistaba usted por José Antonio. No, pero es que yo a lo que voy es que de acuerdo a como uno pregunte puede situar una situación. ¿Usted sabe cuántos años trabajé yo de abogado? Sí, pero ya, varios. O sea, viene de los ahorros. ¿Sabe cuánto tiempo trabajé para una empresa, un emprendimiento familiar? No lo sabe. ¿Sabe a qué se dedicaba a la familia? No es probable que no lo sabe. ¿Sabe cuánto...? No pensé que la pregunta le iba a incomodar tanto. No, no se me incomoda. Entonces, pero súper fácil. O sea, porque la gente, usted cree que no se pregunta. Dice, José Antonio lleva 8 años siendo candidato, montando un partido y todo. Sí, sí. Pero... ¿Usted sabe, por ejemplo, cuánto es... No, no, es que... ¿Sabe lo que pasa? Que es difícil estar... Una respuesta bien patética. Hay algo raro ahí. Y vale la pena investigarlo, ¿no? Porque igual uno dice, es raro, ¿no? Llevas 8 años sin trabajar en ninguna parte y haciendo campaña todo el tiempo. ¿Cómo pagas todos estos viajes, todos esos gastos y tu vida y la de tu amplia familia? Porque Cass tiene muchos hijos. Los Cass en general tienen muchos hijos en general, ¿no? Y no lo supo responder. Yo hubiera imaginado que le hubiera respondido que ellos son los propietarios y el familiar de Cecinas Bavaria. Que tema aparte y de anécdota personal, yo recuerdo haber comido alguna vez en esos restaurantes cuando estaba yendo camino alguna vez a arrancar buen auto, que era algo que había que hacer de manera regular. Recuerdo de pequeño haber pasado por ahí y que algo que me gusta de esos locales que en vez de pan en el momento de esperar cuando era pequeño, ponía a sopa y pillas. Unas bien pequeñas, bien buenas. El tema aparte, ¿no? Que uno recuerda. Uno pensaría que tal vez diría, ay, no, de eso, del negocio. O mira, teníamos ahorros, pero no, se descontrola. Y ahí se nota porque Cass también está en decadencia, ha perdido mucho apoyo, algo le pasa ahí que se descontroló. También ahora este tema de cómo se financia, no quiso hablarlo, hace que se vea sospechoso y por lo mismo se nota cómo Kaiser va en mejora y mientras Cass todavía tiene más apoyo a nivel de las encuestas y a nivel popular, se nota que va en una franca decadencia de su voltereta en el plebiscito constitucional y ahora con estos errores mientras Kaiser sigue creciendo y por eso lo atacan tanto. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estos ataques contra Kaiser y esta entrevista lo menos curiosa que hizo José Antonio Cass? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Pablo Alfredo Poblete Tapia y Cristian González que se convirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiera hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!